Tendría que arrancarme la piel Pero no puedo, y es que no quiero Por más que te aparte de mi pensamiento Siempre a ti regreso Y es que no quiero, no quiero, no puedo Y es que no puedo, no puedo, no quiero Por más que te aparte de mi pensamiento Siempre a ti regreso Tendría que arrancarme la piel Dejarte a mitad de querer Tendría que arrancarme hasta la Cambiarme de mundo, cambiar de planeta Pero no puedo, y es que no quiero Por más que te aparte de mi pensamiento Siempre a ti regreso Y es que no quiero, no quiero, no puedo Y es que no puedo, no puedo, no quiero Por más que te aparte de mi pensamiento Siempre a ti regreso Pero no quiero, no quiero, no puedo Ya nada va a estar en mi la huella de tu despego Pero no quiero, no quiero, no puedo Es imposible vivir si no tengo el calor de tu cuerpo Pero no quiero, no quiero, no puedo Dame vuelta mis ansias pensando en volver a hacerlo Pero no quiero, no quiero, no puedo Como un esclavo de tu capricho Detecto No quiero, no quiero, no quiero, no puedo No quiero Como te voy a apartar de mis fiestas mentidas ni adentro Pero no quiero, no quiero, no puedo Cada día que pasa más necesito tu aliento Pero no quiero, no quiero, no puedo Eres tú quien me hace falta y cuando tú llegas me entiendo Pero no quiero, no quiero, no puedo Tócame este corazón que cariño yo te quiero Pero no quiero, no quiero, no puedo Y necesito tu amor para sentirme contento Pero no quiero, no quiero, no puedo Que va, no quiero, no puedo